Una chamaca, la que quise enamorar Yo tengo un perico loco que me gusta fatigar Yo tengo una chamaca, la que quise enamorar Es perico loco, es perico loco, es perico loco Es perico loco, es perico loco, es perico loco Ay, 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 ay Es perico ya no, cuando uno va a comienzar tu pay Es perico loco, es perico loco, es perico loco Es perico loco, es perico loco, es perico loco ¡Suscríbete al canal!